Asumen nuevas labores a las que dedican parte de su tiempo en el taller. Hoy es el aporte de este colectivo que sumó a su quehacer la reparación de camas y ambulancias según las demandas de la red sanitaria que afronta una alta incidencia de la COVID-19 en el territorio. Esos compañeros repararon nueve camas y repararon otras cosas que estaban en desuso que en este minuto lo estamos aprovechando para la atención médica. Y con una oportunidad precisa y rápida, que es lo que se requiere en estos momentos. Súper ágil, prioridad. Número uno, prioridad a la salud de nuestra provincia y de nuestro país. ¿Cuántos se han involucrado en este trabajo acá? Trece muchachos tengo yo aquí trabajando. Estamos trabajando con las ambulancias. La Hyundai llegó, le cambiamos el alternador, el motor de arranque, se descende la instalación eléctrica. Ahora estamos reparándole la malla de escape. De dos que tengo en este momento aquí, ya tengo un 80% de salida, solamente tres días de trabajo. Estamos batidos con el tema de la electricidad, que es lo más malo que tienen. Esto es una tarea que es de país, donde involucra todos los sectores de nuestro país, tanto los contrapropistas como el Estado. Es decir, es de todos. Y aquí tenemos brigadas de contrapropistas que han dado su paso al frente y que están con nosotros aquí en la tarea. Cuando el bloqueo norteamericano limita al país en adquirir tales recursos, se impone la creatividad de estos jóvenes para ayudar a su territorio en tiempos difíciles. Mayelin del Sol, Notisur.